Este mundo no lo aguanto, por eso es que quemo tanto Aprendo siempre cuando acuesto, también cuando me levanto Me sale desde dentro como si fuera un modenso Con los dos ojos en blanco y su culo como en cuatro ¿Dónde coño tal va a ver? Si esta ella me da igual No eres como perco, sí, no me quiero medicar Menas, pegad a mi piel, juntos vamos a volar En mi mano tengo cast y en la otra celular Tiempo duro, lo vacío, lo relleno y después rulo Miro el cielo reflejado, en mis dos ojos oscuros Cada vez está más cerca, subo, 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 subo Ahora está más cerca, subo, 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 subo En mi mano tengo cast y en la otra celular